La práctica conjunta del todo es por la falsedad ideológica y personas que se manifiestan como si Vudú hubiera sido un genio en el ANSES, mientras que se sabe que la agenda del frente de izquierda y de otras personas, por lo menos en algunas personas era una preocupación, con la precarización y la tercerización laboral, además de que con dinero de ANSES se pagaba costos que repercutían en la canasta familiar básica para cancelar pagos de deuda usuraria. O sea, pagos de deuda externa. Pero el FIT pedía el 82% móvil. Por eso es extraño que venga una persona a decirnos que Vudú hacía genialidades en el ANSES dentro de un marco de discusión donde yo planteo ironías muy tajantes. Pero también es extraño que la agenda de algunos personajes sea exactamente la cartera del macrismo, cuando el macrismo tampoco va a generar medidas sociales que beneficien al campo popular. Entonces, me sigue pareciendo bastante incoherente el aspecto despótico y el aspecto falaz y falso con que precisamente se ejercen falsedades ideológicas coacordadas. Porque recurrentemente el FIT omite quienes, no siendo kirchneristas, tampoco quieren medidas populares. Porque en las listas de quienes suelen ser muy adeptos a darse la mano con el FIT, muchos personajes que han hecho coaliciones con Donda, por ejemplo, o con Pino Solanas, o con un montón de personajes con el cual el FIT se suele llevar mucho mejor que con cualquier kirchnerista, son personajes que tienen en sus listas a un montón de políticos que han aprobado todas las medidas del FMI o buena parte de ellas. Y no de ahora, sino históricamente. Y no quisiera hacer memoria de estos casos horrorosos. Entonces, esa extraña doble vara de medida de cálculo que se ejerce cuando se publica una nota, me sigue pareciendo extraña. Y con esto no hago una defensa del kirchnerismo que... tanto le gustaría a algunas personas considerar que es una defensa del kirchnerismo a ultranza. No, para nada. Lo que trato de reflejar es que, dentro del marco de la hipocresía política, existe una condición muy recurrente que tiene que ver con el desacuerdo al voto mayoritario como forma política de supuesto iluminismo. Ahora, estos iluminados nunca explican cómo van a ser para ganar el voto mayoritario, ni de un lado ni del otro. Y cuando hablan de bipartidismo, UCRPJ, se olvidan de incluir que el UCRPJ también involucra al socialismo y tendrían que hablar de tripartidismo en todo caso. Podría explicarlo de muchas maneras y modos por qué tendrían que hablar de tripartidismo. Sencillamente mirando ciertas formas de voto y ciertas formas de conducta. Pero además, la medida alternativa a ese tripartidismo se convirtió en mutaciones como eco, faunen, pro, que se nutren del tripartidismo, curiosamente. En fin, la verdad, acá hay un montón de personajes bastante simplones en el marco de las discusiones políticas, que hacen emboscadas bastante simplonas, pero muy peligrosas y que generan muchísima violencia. Y lo hacen de forma premeditada en los peores momentos de vida de cualquier ser humano, cuando uno está herido, cuando uno está con pérdida de memoria, cuando uno está vulnerado por acciones atroces. Además de todo eso, habría que señalar que todavía no pueden explicar por qué negocian el tráfico de audios en sectores antinómicos y con la policía, y siempre con mano de obra extranjera. No solamente no lo pueden explicar, sino que tampoco pueden explicar por qué bastiones hegemónicos de disqueras y grabadoras culminan con esos audios en sus manos y las alteraciones de los mismos las hacen como forma de manipulación. Si esto no es una confesión de que tienen por necesidad asesinar a alguien, después, para colmo, te cantan temitas como ¡Ay, asesino! Y siguen de chamuyo, ¿no? Es bastante... bastante... virulento, ¿no? Lo que avalan y lo que practican y cómo lo visten de otra cosa, simulando que en realidad ejercen otra cosa.